Yo, si yo he tenido algo acá por esto, lo digo a tu culpa, voy a hacer responsabilidad a vos. Voy a hacer responsabilidad a vos. Porque vos sabés que todos los partidos que venimos acá, la gente de León hace lo mismo. Y vos sos encargado de mi seguridad también. Y no es la primera vez que te lo digo. No es la primera vez que te lo digo.